Bueno, soy Daniel Domene y junto con mi amigo Carlos, este muchacho de aquí, vamos a hablar un poquito de Python y Empresa, introducción a los problemas básicos de optimización. Bueno, no vamos a centrar la charla en explicar conceptos básicos de optimización, como los tipos de funciones y demás. Si queréis más información podéis atender a la charla que ha dado ante mi compañera Zuri, que está todo colgado en internet, incluso a la charla que han dado nuestros compañeros esta mañana, Juan Javaroñez y Francisco Navarro. En cualquier caso, todo nuestro contenido está colgado en GitHub y podéis acceder a él. También, si tenéis cualquier duda o cuestión, pues al final hay una rondita de preguntas, incluso si nos veis por la conferencia, pues podéis acercaros y preguntar. Como habéis podido comprobar, pues somos simpáticos y siempre agradecemos que nos consultéis lo que queráis y os ayudemos. Bueno, la optimización de procesos industriales, pues ha experimentado un gran auge en los últimos años. Las empresas van en la búsqueda continua de minimizar los costes, de reducir el impacto medioambiental, incluso se está utilizando también para aumentar la seguridad de los procesos. La optimización, básicamente, y dicho así en términos muy generales, pues trata de localizar máximos y mínimos de funciones reales dadas, ¿de acuerdo? Pues eligiendo sistemáticamente valores de entrada siempre tomados, digamos, en un dominio permitido. Ahí estaríamos hablando de optimización con restricciones. La mayoría de problemas de optimización que nos podemos encontrar en la industria tienen intrínsecamente unos problemas básicos que están bien estudiados. Estos problemas básicos que lleven el apellido básico no implica que sean fáciles ni sencillos, implica que son pequeños problemas que ya están muy estudiados, que hay mucha información y que se pueden utilizar como punto de partida para comprender el modelado de todos estos problemas de optimización y, bueno, es un buen punto de base. En concreto, pues hoy vamos a hablar del problema de la mochila y del problema del viajante de comercio. Estos tipos de problemas aparecen indirectamente en la industria cuando, por ejemplo, tenemos una cartera de inversión y queremos seleccionar las opciones más válidas o incluso tenemos diferentes proyectos de investigación y desarrollo y queremos ver cuál sería la mejor combinación para invertir, la que ya nos dará más rédito y demás. El problema del viajante de comercio lo comentará mi compañero Carlos, pero también busca de buscar rutas de mínimo kilometraje y demás, pues para ahorrar en combustible y al fin y al cabo reducir costos. Para resolver estos problemas, pues se pueden utilizar lenguajes de modelado algebraico. Nosotros conocemos alguno, como es GAMS, Ampel, no sé si habéis oído hablar de ellos. ¿Alguien oído hablar de GAMS? Muy bien. Nosotros sabemos un poquito de GAMS, de Ampel quizá menos. Y bueno, pues en Python hay diferentes bibliotecas donde se pueden resolver problemas de optimización. Aquí enumeramos enumeramos CPSO, Pol y Payomo, que es la que vamos a utilizar. Y ahora es el momento de la pregunta, ¿por qué Payomo? Bueno, pues Payomo, por decir por qué lo hemos escogido, bueno, pues porque es open source y eso nos gusta. Muchas gracias. Gran detalle. Bueno, no lo he dicho en este punto, gracias a la organización por darnos la oportunidad y a los revisores por permitirnos dar la charla también. Bueno, Payomo también cuenta con una integración de los principales solvers y bueno, en sí mismo, pues es un lenguaje de programación. Es bastante robusto, tiene una extensa documentación y pues nos soporta las características de programación moderna como son las clases y las funciones. Gracias. A veces pasan estas cosas. ¿Una pregunta? ¿Se puede instalar con pie? Sí, yo te recomiendo esta opción, pero bueno, sí existe la posibilidad. Bueno, y ahora ya vamos a entrar en harina, al turrón, como diría alguno. El problema de la mochila, pues es un problema de optimización combinatoria que busca la solución óptima entre diferentes posibilidades. Trata que nosotros tenemos un volumen definido, de acuerdo, en el que queremos introducir diferentes piezas con un volumen también prefijado, pero cada una de estas piezas tiene un valor y al final lo que nosotros queremos es que haga una selección del mayor número de piezas que podamos introducir dentro de nuestro volumen y que el valor final sea máximo. Para ello, tenemos que anunciar nuestra función objetivo, que es esta que estáis viendo aquí, que queremos maximizar. X está haciendo referencia al número de objetos que seleccionamos y C está haciendo referencia al valor que tiene cada uno de esos objetos. La suma de todos los valores de los objetos que introduzamos a la mochila nos dará el valor final, que es el que pretendemos que sea máximo. Esto tendrá que estar sujeto a diferentes restricciones. La primera de ellas, como podéis imaginar, bueno, nuestro volumen es limitado. Si os imagináis una mochila, pues no podemos meter el Empire State, tenemos que coger algo que entre dentro. De acuerdo, pero esa mochila también tiene, puede tener una masa máxima que le introduzcamos antes de que rompa. De acuerdo, aquí, si no lo comento, mi compañero Juan me podrá reñir. Para conseguir, para estar seguro de que tenemos una solución óptima y una solución global, el moderado del problema debe ser convexo. Aquí, como tenemos todas las funciones son lineales, son conversas, entonces la solución que tengamos va a ser el mínimo global y, por lo tanto, la solución óptima al problema. Bueno, pues vamos con un pequeño ejemplo. Imaginaros que sois Salibabá, estáis en la cueva de los 40 ladrones, lleváis una alforja y un portátil y queréis seleccionar de entre todos los tesoros que hay allí, los que entren en vuestra mochila y los que os van a dar unos beneficios cuando vayáis al mercado a venderlos. Estos serían los objetos de interés, pues tenemos un ajedrez, tenemos anillos, collares, diamantes, azafrán y demás. Tenemos un límite para nuestra mochila y una capacidad en peso antes de que rompa. Para resolver, pues lo primero que tenemos que hacer es generar nuestro modelo. En este caso va a ser un modelo abstracto, que quiere decir que el valor de los coeficientes que os he comentado antes, la C y el volumen específico, se lo introduciremos con un archivo aparte. Generamos nuestro set, que contendrá todos los elementos que podemos seleccionar y luego asignamos los parámetros, pues el volumen de cada objeto, su masa, su valor y el número de unidades que existen para poder seleccionarlos. También introducimos, como hemos comentado, el límite en volumen y el límite en masa. De esta manera, diciéndole que es variable, introducimos las variables atendiendo al set que hemos seleccionado y serán no negativos íntegres. Para introducir las ecuaciones al modelo, pues lo haríamos como se meten normalmente en Python, pues una función donde le diremos, pues básicamente la traducción matemática y bastante directa, pues sumatorio de cada coeficiente por el número de objetos para cada objeto en nuestro set de objetos. ¿De acuerdo? Y le diremos que esta es nuestra función objetivo y que tendrá que maximizar atendiendo a la regla, que sería esta función objetivo que le hemos introducido. De manera análoga, introduciríamos nuestras restricciones, tanto para el volumen como para la masa. Y también le tenemos que decir, bueno, tienes diez anillos para escoger como máximo o tienes solo un ajedrez para escoger como máximo. También se lo tenemos que decir para que mantenga ese límite. Quedaría así. Bueno, y si ejecutamos, pues tendremos algo aquí. Probamos ejecutar. Ha funcionado, afortunadamente. Bueno, y se nos ha generado un archivo con los resultados. Aquí, a priori, ya nos está diciendo el valor de nuestra función objetivo, que serían doscientos treinta y dos dinares o euros o lo que queráis. Y se nos genera un archivo de las siguientes características, bueno, pues donde tenemos información sobre el proceso de optimización. Y nos daría también aquí el valor de nuestras variables. El resultado para esta optimización es que debe de coger siete brazaletes, un diamante, diez anillos y una ramita de azafrán, que está caro, para obtener un valor de lo que hemos comentado de doscientos treinta y dos dinares. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Carlos, que va a hablar del viajante de comercio. Gracias, Dani. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, el del problema de viajante de comercio. Es un problema típico que se usa sobre todo para probar algoritmos genéticos, porque hay bastantes combinaciones. Lo que se quiere hacer es, tú tienes una serie de puntos y quieres unirlos todos mediante líneas rectas o distancias entre ellos, uniéndolos todos a través de la ruta más corta posible. Y con solo una ruta, eso es importante. Bien, para moralizar el problema, lo primero que se hace es minimizar las distancias del camino que quiere unir todos los puntos. Después, una serie de restricciones, que cada punto solo tenga un camino de salida y otro de entrada, pero que no cuente, digamos, el camino de una ciudad a sí misma. Por lo tanto, no se contará, pues, J igual a ahí, porque si no, estamos contando que la distancia entre Almería y Almería es cero, o sea, es trivial. Por lo tanto, hay que descartarla. Entradas y salidas. Y una restricción más que no es tan evidente, que si nosotros queremos resolver esto, el problema que te devuelve es que unes de distintas ciudades, pero digamos que si hay tres juntas unirá, por ejemplo, a ver si está aquí… Un ejemplo sería Madrid, Toledo y Cuenca. Uniría estas tres ciudades, pero no estaría unida el camino con los demás. Por lo tanto, debemos añadir una nueva restricción con variedades auxiliares, en este caso la U, que es un real, un valor real, que nos evita ese problema. Igual, vamos a resolver el problema también mediante… en un modelo abstracto, con Payomo, y vamos a unir 21 ciudades españolas. Y este es el archivo de datos, como veis, bastante grande. Es la distancia entre las 21 ciudades, Madrid, Barcelona, Almería. Y los datos y aquí, pues, una representación de cada una. Da igual de dónde se parte, el algoritmo no tiene en cuenta de dónde se parte, es indiferente, ni qué dirección toma el camino. Puede seguir hacia la derecha, izquierda, y suponemos que partimos de Almería, nosotros, donde quiera, cada uno empezará donde quiera, y le apoyamos lo siguiente. Es un modelo abstracto, el conjunto va a ser las ciudades, y los datos que tenemos son el número de ciudades y la distancia entre ellas. Las variables que tenemos son los auxiliares, que son reales, y las binarias, que son los caminos que unen las ciudades, por donde hay que ser enteros. No vale medio camino, tiene que ser uno o ninguno, los que son binarios. Y empezamos a definir la función objetivo, como lo ha dicho Dani anteriormente, y las restricciones. La única diferencia, esta vez que hay con el modelo anterior, es que no debemos incluir, como he dicho anteriormente, la actividad cuando hay J es igual a I, porque estaría contando a sí misma, y sería una solución trivial. La restricción para evitar los círculos entre ciudades, y resolvemos el problema. Y mediante el solver GLPK, que conectado con Payomo, pues no le doy el valor que la distancia entre las distintas ciudades que debemos recorrer, la mínima, porque al ser lineal el problema, entero, lineal, el mínimo se es global. Y nos da esta distancia en kilómetros. Y nos genera el artículo de resultados, donde nos indica el camino en que cada una de las ciudades le iría a unir a Barcelona, vuelva a Badajoz, y también el valor de varias auxiliares, que no tienen ningún significado para nosotros, porque solo sirven para romper los círculos sin nada más. Y esa sería la solución obtenida. De Almería, da igual qué dirección tomes, pero si de Almería nos vamos a Murcia, Murcia de Valencia, Castellón, y de nuestras rutas, hasta volver a Almería. Y esta sería la solución. Cabe destacar que este problema es bastante costoso si tienes que hacer algo bruto, porque el orden es factorial, de n-1 factorial partido entre 2, ya que no se puede da igual a que dirección tomes. Por lo tanto, si tenemos 21 ciudades, por muy potente que sea tu ordenador, tardaría años en probar todas las combinaciones posibles. Y claro, eso no es factible, a no ser que uses un solver que devuelvan la solución óptima. Y para acabar, nos gustaría resolver un problema con Payamo también de ecuaciones diferenciales, en este caso ordinarias, pero mañana vamos a ver otros ejemplos en otra charla donde resolveremos ecuaciones diferenciales parciales con Payamo. Tenemos un tanque donde tenemos dos válvulas y queremos ver cómo se comporta, es una estimulación, ver cómo se comporta el tanque en una condición inicial con un caudal, o sea, con una abertura de esta válvula y de esta válvula. Pues el modelado es este, bastante sencillo. Y la condición inicial es de 0,5 metros. El tanque se encuentra a 0,5 metros, y queremos simularlo durante 200 segundos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer realmente es discretizar el tiempo. Nosotros decimos cuántos puntos queremos usar. Mañana intentaré explicar esto un poquito mejor, porque esto no va a la charla, así que es para ver que se puede hacer cosas como esta. Y el archivo sería este, eso va a representar solamente. Y si lo ejecutamos... Vemos que... Lo que ha hecho Payamo, con la herramienta DAE, Tool, ha sido discretizar el tiempo y resolver todas estas restricciones. Que... Si podemos ver aquí... El número de variables es 21. Aunque, en el problema, vemos que hay menos variables, porque solo... Lo único que está haciendo es resolver... Mientras resolver IPOP, aunque no se puede... A ver aquí... Es no lineal. Resolver IPOP, lo que hace es resolver cada uno de los puntos, para obtener finalmente... No se puede... Y esta sería la solución obtenida. A 0,5 metros, que es nuestra condición inicial, lo que hace es el tanque llenarse hasta alcanzar el estacionario de 0,8 metros. Y vemos aquí la solución obtenida. Esta es una de las aplicaciones de Payamo, con la herramienta Toolbox, que me ha parecido bastante interesante, por eso la he añadido en la presentación. Y mañana, como he comentado antes, resolveremos ecuaciones diferenciales, pero esas parciales, ecuaciones de ondas y del calor, para ver que se pueden hacer cosas bastante divertidas con esto. Y gracias por su atención. ¿Preguntas? El problema ese de la ciudad... ¿Eso se hace con la dificultad si la persona no funciona por debajo? Lo que haces es... Le explicas a Payamo el modelo, si lo pasas. Y Payamo lo que hace es conectarte con el solver GLPK, en este caso, porque es un problema lineal, entero, mixto. Y te lo resuelve. Y él te devuelve la solución, y Payamo te lo imprime en el archivo results. Y ya ves la solución y la interpretas. ¿Alguna pregunta más? Gracias por venir. Espero que les haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.